¡Hey! ¡Tú! ¡Tú mismo que me estás mirando! ¡Suscríbete a mi canal! Es solo clicar aquí. Luego, clica en la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Bienvenido! Oye, Jaimito, ¿sabes cómo se dice viuda en chino? Esa no me la sé, Pepito. ¿Cómo se dice? ¡Chinchumacho! ¿Qué pasó, Pepito? Oye, papá, ¿cuánto valen los condones? Pues sí que valen mucho, hijo. No te creo, papi. ¿Pero por qué lo dices? Ah, porque a mí se me rompió un condón y todavía lo sigo pagando. Mamá, ¿por qué papá se va de la casa? Jaimito, ¿tú sabes borrar las conversaciones de WhatsApp? ¡Claro que sé, mami! ¡Pues el burro de tu papá no! ¡Querida fuente de los deseos! Yo quisiera ser rubia, hermosa y muy deseada por todos los hombres. Oye, Trompaldo. Desde que me separé, no he podido dormir bien. Mmm, ¿y eso por qué? ¿La extrañas mucho? ¡No! ¡La muy desgraciada se llevó la cama! Pepito, tu madre y yo estamos harto de las quejas de la maestra. Y además estamos muy preocupados por lo pervertido que estás. Así que hemos decidido llevarte a la psicóloga. Bueno, ¿y saben si está buena? Señora, ya vamos a comenzar el parto. ¿Desea usted que el padre del niño esté presente? Prefiero que no, doctor. Él no se lleva bien con mi marido. Mamá, tengo una duda. ¿Qué fue ahora, Pepito? Si Dios nos da de comer, la cigüeña trae a los niños de París y Santa Claus nos trae los regalos, ¿me puedes explicar entonces para qué sirve mi papá en esta casa? Clínica del doctor Yosimiro Tutoto. Mire, doctor, tiene que haber algo mal con el niño. Ya tiene seis meses y todavía no abre los ojos. Señor, el que debe abrir los ojos es usted. Este bebé es el chino. ¡No! Padre, he venido a confesarme. Pues bien, soy todo oídos, hija mía. He cometido pecado. Me acosté con el padre de la iglesia vecina. Mmm, muy mal, hija mía. Tú sabes bien que tu parroquia es esta. Quiero enviar un saludo especial para Brian Villafuerte por haber sido el comentario ninja y a Camilo G por haber enviado el chiste trompa bueno.